Hey, si alguna vez has visto a tus héroes abandonar acorralados entre la espada y la pared No, no te paraste a pensar que un corazón enamorado es de cristal y que el golpe de una amiga duele mucho más Puños apretados de violencia contenida diálogos callados que yo nunca comprendía Víctima entre tanto de sus citas clandestinas Triángulo afinado que se clavó en mi vida Y al final, él y tú, enamorados sin amor Y yo la ingenua de esta historia Sigo aquí llorando a solas Y al final, él y tú, son el blanco de mi rencor Y mira lo que son las cosas Que casi era yo su novia Cuando estaba entre sus brazos Y se amaban a mi costa Hey, si alguna vez has visto a tu suerte echarse a temblar Como un viejo trapecista al trabajar sin red Sé que nos podía pasar Que hay un paso entre el amor y la amistad Pero yo también le amaba Y contigo fui leal Puños apretados de violencia contenida Diálogos callados que yo nunca comprendía Víctima entre tanto de sus citas clandestinas Triángulo afilado que se clavó en mi vida Y al final, él y tú, enamorados sin amor Y yo la ingenua de esta historia Sigo aquí llorando a solas Y al final, él y tú, son el blanco de mi rencor Y mira lo que son las cosas Que casi era yo su novia Y al final, él y tú, enamorados sin amor Y yo la ingenua de esta historia Sigo aquí llorando a solas Y al final, él y tú, son el blanco de mi rencor Y mira lo que son las cosas Que casi era yo su novia Y al final, él y tú, enamorados sin amor